Siete de la mañana, treinta minutos, buen día para toda la gente, buen día para todo el mundo, amanece ya entrando en las noches de Novilunio, un día más. Buen día para toda la gente, en cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentre, un día especial, un saludo para Sandra, para Nanita, para Mario, allá a través de www.radiocronos.com.co Llegamos a 194 países en el mundo, buen día, ya están conectándose, ya estamos entrando, Michael buenos días. Buenos días, Omar. Vamos a ver si la Brujita Lina hoy se puede conectar, chispita. Un saludo para toda la gente, buen día para todo el mundo, comienza a sentirse el frío, quiere decir que realmente el verano fue muy escaso, muy corto. Comienzan los vientos, el frío, que anuncian la llegada del otoño. Buen día para toda la gente, buen día para todo el mundo, un saludo a Carolina en la ciudad de Londres, un abrazo para ella, la Brujita de Londres, y para toda la gente que es linda que llega a la sintonía de este programa de Locos. Comenzamos con una serie de cosas que tiene que ver con la nueva edición de Wicca. Las emisoras están repletas de programas que hablan de estos temas, el mundo necesita en este momento personas que quieran ingresar, hay una cosecha muy grande, faltan muchos recolectores, ¿no? Hay mucha gente que necesita ayuda, que necesita apoyo, que necesita, pero hay que hacerlo bien hecho. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Bogotá, buenos días. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola, mi tal, con Caterine. Hola, Caterine, buenos días. Súper mega espectacularmente bien. A mí no. ¿Tú dónde andas? En Bogotá. ¿Y ese milagro? ¿Señor? Ese milagro que llames. Uy, sí, hace mucho no llamaba, pero muchos hablan de cuatro años. Sí, más o menos, día más, día menos. ¿Cómo estás, omita? Súper mega, Caterine. Ah, ok. ¿Me regalas mi oráculo, por favor? ¿Tú de qué signo eres? Caterine. Caterine. Señor. ¿Qué signo eres? Soy del 13 de febrero del 91. ¿Acuario? Chica, para ti, especialmente para ti, no hay una serie de situaciones complicadas en tu vida. Hay semillas de dos cosas. Uno, un problema de salud. Lo segundo, un problema a nivel afectivo que no te deja en paz. Es lo que resalta. Lo primero, un problema de salud. Y lo segundo, un problema afectivo que resalta mucho en el oráculo. Las demás cosas se encuentran estables, tienes buenos proyectos, hay situaciones apretadas muy estrechas, pero eso es por culpa tuya. ¿Quién te manda a tomar malas decisiones? Bueno. ¿Por qué te quedas callada? Señor. ¿Por qué te quedas callada? ¿Cuál fue la mala decisión? No. ¿No? Creo que ninguna hasta el momento. Ajá. Aterín, ¿qué tienes de salud? Pues ahoritica, tengo como un dolor en la parte trasera de la espalda. ¿Cuánto hace que empezó ese dolor? Como unos cuatro meses. ¿En la parte lumbar? Sí. ¿Estás paradita o sentada? Ahorita mismo sentada. Párate. Sí. Con la mano, con cuidadito, date un golpecito muy suave en el lumbar sobre los riñones, pero muy suave, un golpecito así, suavecito, y me dices si te duele. Sí. ¿Te duele, cierto? Sí. Para el médico, niña, puedes tener una infección en los riñones. Ah, sí, ya tengo, ya tengo terapias. Ah, eso dice el oráculo, no lo digo yo. Por lo demás, Caterin, tu vida está muy bien aspectada, sigue como vas, ni forma de decirte que cambies porque tú eres muy buena gente, te entregas demasiado los demás, y bueno, ahí no hay nada que hacer. Ok. Te quiero mucho, cuídate. Bueno, yo también, que estoy muy bien. Chao. Chao, que estoy bien. 734, buen día para todo el mundo, buen día para toda la gente, Skype, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Elizabeth, de Virginia. Elizabeth, buen día, ¿cómo amanece Virginia en Estados Unidos? Pues ahorita no he visto, porque aquí estoy en mi cuarto, no he salido afuera, no he visto. Niña, ¿acaso qué hora son en Virginia? Ahorita son las 8 y 35, estoy aquí arreglando mi cuarto. No, pero ya a la hora de abrir ventanas, dejar que entre la luz, como que a ver, el día ya avanzó muchísimo. Ah, sí, ahorita tomo un baño y voy para afuera. Virginia, tienes muy buena energía, tienes un buen proyecto, llegarán buenas señales en los próximos días a tu vida, la respuesta de algo importante que estás esperando va a ser afirmar para ti y eso te va a ayudar que mandes. Ay, ojalá, porque después de tantas decepciones... Hombre, ya, niña, por favor, deje mirar el pasado, ¿tú dónde eres? Yo soy nicaragüense. Pues deje mirar el pasado, vive el proyecto, desde el futuro, el ayer no cuenta. Entonces no me cuente la historia de excepciones. Ok, está bien, lo voy a tomar en cuenta. Ah, una preguntita. Dímelo. Ah, he estado ahí intentando mandar este correo para ver lo del libro, del tarot y otros libros que yo quiero, pero no me han contestado. Bueno, te voy a contar, nuestra Crespita, nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, Sandra, hoy ya tiene una niña, hoy empieza a trabajar otra niña para ayudarle a ella, a responderle a todos los oyentes. Estamos receptuando casi 5 mil correos al día. Les pido el favor a los oyentes que tengan un poquito de paciencia. Quienes ya están ahí, no se preocupen por nada, que en cualquier momento les contestan y estamos atentos con eso, ¿de acuerdo? Ok, está bien, muchas gracias, que tenga un bonito día. Señorita, ¿me hace un favor? Dígame. Nunca más vuelvas a mirar tu pasado. Ok, está bien. De aquí en adelante, cuando hayan cosas buenas, como te lo dice el oráculo, no las empañes con el ayer. Te estoy diciendo, llegarán muy buenas cosas a tu vida y tú me dices, sí, porque con tantas desilusiones, automáticamente bloqueas las cosas buenas que van a llegar a tu vida. Ok, está bien. Positiva de aquí en adelante. Serás una excelente bruja, te lo garantizo. Ah, ok, está bien. Chao. Chao, que tenga un bonito día. Igual para ti, 737 de la mañana en Virginia. Sky, buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Carlos. Hola, Carlos, buen día. ¿En qué lugar del mundo te encuentras? Estados Unidos, Pensilvania. ¿Cómo amanece Pensilvania? Bien. ¿Y cómo vas vos? Bien. Y va a seguir leyendo muy bien, dice el oráculo. Carlos, una pregunta. Sí. El oráculo me muestra muy, 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 muy fuerte una marca sobre las manos. ¿Te pasa algo en las manos? ¿Tuviste algo en las manos? No. ¿Nunca? Ah, tengo un corte en la mano nada más. ¿Cómo es ese corte? Ah, un corte que me hizo mi papá cuando me estaba castigando. ¿Cuánto hace que tu papá te hizo ese corte en la mano? Con un machete. ¿Cuánto hace? Ah, cuando yo tenía 13 años, ahora tengo 28. A ver, Carlos, perdóname lo que te voy a decir. Lo que pasa es que cuando el oráculo resalta esta clase de señales es porque esa señal forma un impacto emocional en tu vida que genera cosas en tu mente subconsciente. ¿Me hago entender? Sí. Por eso va directo a eso. Algo me decía el oráculo de tus manos. Y bueno. ¿Dónde está tu padre? En Ecuador. Tú ya hablaste con tu padre. ¿Has hablado con él o la relación es mala? Ah, es buena. Te voy a pedir un favor. Trata de hablar con tu papá y trate de recordar el evento en el que pasó eso para quitarte un bloqueo energético que tienes. Ok, pero es un poquito cerrado. Inténtalo, amigo mío. Con el amor todo se puede. Ok. Con amor todo se puede, Carlos. Mire, eso le va a ayudar a redireccionar su vida. A veces hay señales como una herida puede marcar y puede demostrar muchas cosas. También puede cerrar otras. Ese es tu caso. Al menos el oráculo así lo indicó aquí. Por el otro lado, usted le va muy bien. Tiene un buen proyecto y puede empezar a construir varias cosas. La soledad afectiva le está causando daño, aunque comparte con algunas personas. Sí, parece. Me siento solo, pero igual estoy bien. El oráculo te lo dice y te va a ir mejor de aquí en adelante, con lo que le ganas a la vida. Cierra ese capítulo de lo que pasa en la mano, porque es lo que dijo el oráculo. Ok. Chao. Eso es todo. Cuídate mucho. Ok. Te corto la llamada con Carlos. Es que hay buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Conmigo. ¿Y quién es Migo? Chispita. Hola, Chispita. Buenos días. Chispita, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, extrañándote muchísimo aquí en la cabina. Yo los extraño mucho más. Ahí está la brujita Lina, desde Bosa, Bogotá, y para todos los oyentes. Venga, Lina. Señor. Chispita, ¿dónde está tu mami? Aquí, conmigo. Doña Nasli, buenos días. No, ya le da pena. Le da miedo. Bueno, con Chispita le cuento a todos los oyentes la nueva sede en el barrio Venecia, donde ella estará atendiendo. Tiene que convertirse en cuatro, porque tendrá el merendero en Bosa, con la mami, y tendrá la nueva sede para ayudar a toda la gente con todo lo del tarot en Bosa, y eso va a ser en el barrio Venecia. ¿En qué parte va a quedar, Chispita? En el mismo centro comercial. ¿En el segundo piso? Sí, señor, en el segundo piso. Sí, se da cuenta que las llamadas de Bogotá se cortan, en cambio las de fuera del mundo, ¿no? ¡Chispita! ¡Chispita! Ahorita volvemos con ella. Ahorita que volvemos con ella. Bogotá, buenos días. Más tardecito volvemos con Chispita otra vez. ¿Con quién hablo? Con Liliana, omita. Liliana, buenos días. Buenos días, omitar para ti y para Michael. Buenos días. Omitar para mi oráculo. Hay una persona que está muy cerca de ti, una especie de amiga, de amigo, que no tiene una buena vibración y te puede estar causando una alteración tenaz en tu vida. O sea, tú estás bien, pero hay influencias externas que están marcando limitaciones en tu vida. Cuidado con lo que la gente te diga. Bueno, omita. No te puedo decir más. Mira, es muy confuso lo que me dice el oráculo. Por un lado, tú estás muy bien. Lo que tienes de problemas de salud es pasajero, nada grave. Pero sí hay la influencia de una tercera persona que puede estar incomodando. No sé si directamente a tu hogar o a ti directamente hay alguien que tiene intenciones negativas. Y esto los está llegando a su vida. Tendré cuidado, omita. Analiza las señales. Listo. ¿Tú estás vendiendo algo? ¿Estás tratando de hacer un negocio de algo? Estoy no vendiendo, pero sí quiero hacer como unos arreglos por mi casa, omita. Porque es que aparece eso. Ten cuidado. De pronto lo uno tiene que ver con lo otro, que te puedes asesorar muy mal y perder plata. Ah, listo. Asesórate bien. Por lo demás, estás súper bien. Uy, omita, gracias. Tendré en cuenta eso. Chica. Señor. Venga, póngame mucha atención, pero para ti, porque eso lo dice el oráculo. Bueno. Tres, dos, nueve, uno. Tres, dos, nueve, uno. Listo, omita. El oráculo brilló con eso para ti, no es culpa mía. Uy, omita, gracias. De pronto ahí tienes para el arreglo de tu casa. Señor. De pronto ahí tienes más para el arreglo de tu casa. Eso esperamos, omita. Chao, cuídate mucho. Chao, omita. Buena semana. Te voy a contar a todos los oyentes. Ya la gente ha comenzado a hablar con Sandra para crear el grupo Tarot Colombia. Esto es un grupo de reunión de toda la gente que va a adquirir el libro. Les cuento, hay unas ideas espectaculares en muchas personas. Me dicen, hombre, queremos crear una sola comunidad donde trabajemos todos por el beneficio de la gente. Y ya que está esta guía que será el libro con la compañía de Michael, con la compañía de Junior, con la asesoría de Lina y con mi asesoría también, obviamente. Pues, hombre, van a tener una muy buena posibilidad. Y hay una cantidad de cosas, pero le tengo una mala noticia a los oyentes. Nosotros en Wicca hemos planificado un tope de la entrega de los libros. O sea, una cantidad limitada de la edición del libro. Esto es con el ánimo de no convertirlo en algo que se popularice y se dañe. De igual forma, cada carta o cada lámina del Tarot, que fue una investigación muy seria, y usted lo puede comprobar, tiene su registro de derechos de autor en el ISBN. O sea, este libro, usted no puede conseguirlo en ninguna librería, no puede conseguirlo fotocopiado. Quien lo haga estará cometiendo un delito que se llama plagio. O sea, el libro tiene todos los elementos de seguridad que nos da el ISBN, que es el Registro de Libros Internacionales. Cada lámina tiene lo mismo. No lo puede copiar, no lo puede bajar de internet. Esto es una cosa exclusiva. Así que cada persona que adquiere el libro y lo va apartando, tiene una forma de pago muy fácil. Fuera de eso, el libro trae en su primera parte la forma como usted va a recuperar la inversión trabajando. Hay mucha gente que quiere todo gratis. No, aquí es para la gente que quiere trabajar y quiere llegar lejos. Les contamos, Carolina en Londres, ha reunido casi 15 personas que desean los libros allá. En España, en Italia, en Francia, en todos los estados de Estados Unidos estamos recibiendo solicitudes. Y amigos míos, corra Wicca. En Bogotá, en Cali, en Medellín. Vamos a estar hablando todo este mes del tema. Es una edición. Nosotros tenemos un contador de los libros. Cuando llegue a cero, llegó a cero. No hay forma. No existe una manera de sacar más libros de ese número. ¿Por qué? Porque tratamos de estar en armonía con la magia. Eso son semillas, no más. Vuelve y juega. Si fuera negocio... Pues hay 50 mil ideas para crear negocios de forma diferente. Quiero montar un negocio, Michael, que lo hay en Las Vegas, en Estados Unidos. ¿Usted sabe que lo que pasa en Las Vegas? Sí, en Las Vegas. ¿Sí o no? Sí, señor. Hombre, acaban de presentar una espectacular lava autos. Sí. Especial. Cerrado, en un sitio cerrado. ¿A quién no adivina con qué lavan los carros? Usted ya lo sabe. Dígalo. Usted vio el video. La culpa es suya. Usted fue quien me pasó el video. No sé con qué. Los carros les lavan los senos de las niñas que atienden ahí. O sea, imagínense ustedes el espectáculo. Ellas en bikini, lavando. Hombre, montemos un negocio en Bogotá. Ayer quería montar una finca nudista y ya vi un lavadero con niñas. Mire, excelente negocio sería una finca nudista con terapias no sexuales. Porque es que la idea no es eso. La idea no es vulgarizar el sexo. La idea es dignificar la belleza. Entonces, ¿usted se imagina a un tipo de spa nudista? Eso es una de espectacular. Bueno, me suena, ¿no? Es que hay buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Omitar, buenos días. Soy Ángela de España. Hola, Ángela. Buen día. ¿Cómo está España? Bien. ¿Y tú? Hola, Michael. Buenos días. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Omitar. Señora. Mi oráculo, por fa. Si tú no vas a dejar tu mal genio, tu actitud agresiva, y te voy a regañar, Ángela. No, sí, ya. Cuando uno quiere pan o cuando uno quiere miel, la frase célebre de doña Nazli, la mamá de Lina. Cuando uno quiere... No se puede pan a la patada. Exactamente, y eso es lo que usted está haciendo. ¿Será, no? Aquí me lo está diciendo el oráculo. Díselo a ti misma, dime que no es así, díselo a ti misma, no es así. No sé. ¿Cómo está tu temperamento en los últimos 15 días? Uf, muy alterado, la verdad. Pero es que, Omar, tengo muchas cosas en la cabeza y apenas estoy empezando a resolverlas y me agobio, me agobio mucho. Pero, chica, a ver, por favor, es que tú no puedes coger la vida de esa forma, te estás haciendo daño, rompiste el balance, estás alterada, te fuiste a la polaridad. Negativa y todo te va a salir al revés, mi vida. Ya. O sea, espérate, a ver, ¿cómo es que dice la brujita Lina? Gusfrabra, ¿cómo es que dice? Bueno, así. Relájate, es de una película. Relájate, cálmate, serénate. Primero que todo, deja que pase la tormenta y hay que replantear situaciones. Vale, muchas gracias. Omitar. A ver, yo te había comentado en una oportunidad que la niña tiene que venir de Cali porque si no pierde los papeles. Sí, así es. Pero no había vuelto a comentar nada porque por mi trabajo no me había podido comunicar y aparte eso no tenía muy claro ni había podido reunir para el pasaje. A ver, le he hecho una reserva ahora para esta empezando semana. No sé si la gente que quiera, si hay tiempo de que tú quieras mandar algo para que lo mandara a esa doña Bernarda y ella lo recogiera y lo trajera, no sé, como tú veas. No, a ver, te cuento Ángela, Sandra está hablando con Ana, con Ana se está trabajando todo Estados Unidos, en este momento ya todos los libros que se enviaron ya se entregaron, libros físicos. Estamos mirando con algunas personas en España, mirar la posibilidad de enviarles, no un libro, sino enviarles 40, 50, 80, 100 libros que salen más económicos, pero estamos organizando todo eso. Vale. Tranquila, muchísimas gracias por tu ofrecimiento, vamos con calmita. Vale, vale, omitar y yo qué no me quedé sin mi libro, eh, yo ya, doña Bernarda sabe que yo... Mi vida, por favor, mi vida, por favor, todos los oyentes comuníquense con las sedes de Wicca, este no es un negocio, este no es un libro cualquiera, este es un manual de magia, que fuera que les va a permitir ayudar a muchísimas personas, ayudarse a ustedes mismos, de verdad van a tener una ayuda económica muy alta si hacen las cosas honestamente y bien. Omitar y ya se sabe para cuándo sale, no, yo es que no he podido escuchar el programa últimamente. Nosotros estamos en este momento en la preventa del libro para saber cuántos libros se mandan a imprimir y se cerró ahí el ciclo. Vale. Cuando nosotros registramos en el ISBN, Cámara Colombiana del Libro, vamos a registrar cuántas copias de ese libro y no tendrá reimpresión. Vale. Cuídate mucho. Bueno, omitar, muchas gracias, E.A.C.E. para ti, para Michael, y saludos a Linita, un beso, saludos a Miguel Ángel. Que lo mismo. Gracias. Chao, Ángela. Adiós. De hecho, se van a sacar los libros y aproximadamente unos 300 juegos de cartas que se van a dejar en stock. Solo si a algunas personas que tienen el libro se les pierde el mazo, se les pierden los naipes y requieren un repuesto. Pero el libro como tal solamente es esto. Y los que fueron, fueron. Los que no fueron, mire, esto le va a servir para el resto de su vida, para sus nietos, para la gente. De verdad, el mundo necesita de personas que entren en ese mundo mágico. Bogotá, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Habla Álvaro, Omar. Gracias, Álvaro. Y por favor, le ofrezco disculpas porque les toca esperarme aquí en Bogotá. Aquí no sé qué decir, si afortunada o infortunada. Tranquilo, no me preocupe. Tengo más de 150 llamadas por Skype de todo el mundo y aproximadamente 90 llamadas en Bogotá. No, no se preocupe, tranquilo. Cuénteme, Álvaro. Comitario, lo llamaba para mi oráculo, por favor. Álvaro, mientras que usted no deje la depresión, no se ponga en paz consigo mismo de eventos que ocurrieron en su pasado y que no han cerrado esos ciclos, usted va a seguir pedaleando en la vida. Usted es una muy buena persona. Ocurrieron cosas que nunca se han cerrado y es mejor cerrar eso, sea prudente con ello. Tiene buena fuerza, tiene buena proyección, su energía es benéfica a pesar de las alteraciones de salud con las que convive. Pero una de las cosas que bloquea su vida y si usted hace una reflexión consigo mismo mirando el ayer, va a encontrar cosas que quedaron inconclusas y que es mejor terminarlas. Omitar una cosa, es que yo voy a montar un negocio, voy a abrir un negocio, ¿sí? Y tengo un amigo que está preso, que es un personaje importante aquí en Colombia. Él me está dando la mano a mí. Quisiera saber, ¿qué me orienta? Voy a hacerle una pregunta, ¿por qué está preso su amigo? Así sea un personaje importante en Colombia, ¿por qué está preso? Paramilitarino. A ver, es que quiero explicarle algo y no quiero que me vaya a malinterpretar ni a decir palabras necias. Todas las ayudas son buenas, todos los apoyos son buenos, pero en esta vía no hay nada gratis. Sí, claro. ¿Me permite hacerle una sugerencia respetando a su amigo que debe estar escuchando el programa y saludos a toda la cárcel privada de la libertad? Sí, claro. Hágalo solo, hermano. De verdad, se va a sentir mejor haciéndolo usted solo, no tome atajos. Los favores de plata tienen unas deudas muy grandes. O en su diferencia, no me ayude, présteme, si me va a prestar un dinero, préstemelo, yo le devuelvo, se lo pago. Bueno, al igual él, por ejemplo, yo, pues, quieres como que yo esté con él, sí, como ahí de mano derecha de él, llegar a estar muy bien con él. Don Álvaro, ya te dije lo que dijo el oráculo, lo demás es una libertad que tú tomas, mis palabras solo son un comentario, una sugerencia, pero no hay nada más. Usted revalúa, usted piensa, usted lo conoce, nunca se va a despreciar a una persona por su condición o por la situación que ha vivido, ni tampoco hay que hacerle un juicio de valores por algún error que haya cometido. Simplemente usted tiene que mirar su amistad con él, tiene que mirar su conocimiento con él, y sobre eso tome decisiones asertivas. Cuídese mucho. Bueno, gracias. Good luck, dicen por ahí. Sky, buenos días. Buenos días, bonita. ¿Qué pasó con Chispita? Se nos fue la brujita Lina. ¿Con quién hablo? Buenos días. ¿Aló? Hola. Se fue. Vámonos por la ocho. Sky, buenos días. Sky, buenos días. Hola. ¿Aló? Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló? Un momento. Un momento, no, no tengo el tiempo del momento. Isabel. Hola Isabel, ¿dónde andas? En Jamundí. En Jamundí, Cali, Valle. Un saludo para ti, re gigantesco y un abrazo gigantesco para toda la gente allá en la ciudad de Cali. Gracias. Por favor, ¿me regalas el oráculo? ¿Qué signo eres? Virgo. Chica, en este momento te enfrentas a una serie de situaciones un poquito difíciles, hay una serie de problemas que tienes que afrontar. Espero que la sabiduría de la vida te muestre el camino y el sendero para lograrlo. Tienes una sola oportunidad de hacer un cambio, esto se presentará dentro de muy poco tiempo en tu vida. Te irá muy bien. Sumado con lo anterior, el oráculo sugiere que hagas un alto en todo lo que tú haces y replantees una serie de situaciones, tanto afectivamente como emocionalmente. Y por favor, visite a su médico. Yo quería preguntarle si todavía puedo consignar los 50 mil pesos para la cábala. Mira. Ay, esa partecita, háblatela con doña Bernarda, por favor, porque yo ya creo que la cábala de los números ya no hay más. Ay, no. Yo desde ayer estuve tratando de preguntarle porque es que yo siento que viene algo grande para mí. Y el oráculo también te lo dice. ¿Cómo? El oráculo también te dice que viene algo grande para ti. Pero mire que por lo menos en la empresa hacen rifas. Yo me he ganado cuatro televisores, un viaje a San Andrés, pero es con mi nombre. Yo no sé qué pasa con los números, con números no. Y yo vi y me gané un viaje a San Andrés y fui a Cartagena también y allá me encontré una argolla de oro. Y usted en estos días dijo que a veces personas tienen cosas malas y pues sí, lo tira pues, lo hacen pues en oro. Entonces yo me asusté, pero a la vez yo digo que el oro en el mar, encontrarse una argolla de oro es algo grande. A ver, mi vida, no es algo grande, es algo muy común. La gente se lleva joyas para la playa y ya dejan botadas una cantidad de cosas. Trata de mantener esa buena energía y canalizalas y a otras cosas de tu vida. No todo el tiempo se puede estar ganando en rifas y sorteos. Pero te va a ir muy bien, no te afanes, no pierdas esa fe, esa fuerza que tienes en ti misma. Le quiero preguntar otra cosa, yo estoy hablando con una persona de otro país, ¿qué me dice el oráculo de eso? Ah, no tengo ni la más remota idea. ¿No? No, el oráculo de eso no habla gorda, eso es tu libertad. Y la otra persona de otro país puede ser él o ella. Ya. Sí, pueden ser muchas cosas y es muy difícil percibir ese tipo de eventos en tu vida. Bueno, muchas gracias. Chao. Siete cincuenta y ocho. Invitación para todo el mundo a partir de las nueve de la mañana, Wicca. En todas las sedes. Y bueno, los que quieran entrar a este mundo a generar una serie de cambios, a generar una serie de procesos que les va a ayudar muchísimo. No es para todo el mundo. Y bueno, la invitación para que ya tenemos la preventa aparte en el libro. Viene con unas cartas súper de lujo que les van a durar toda la vida. A partir de las nueve de la mañana en todas las sedes de Wicca. Continuamos con el ritual de la semana anterior para todos los oyentes que no quieran el libro pero quieran el ritual. ¿De acuerdo? Las consultas con Michael en el resto después de la una en la tarde. Ese cuento de que el enemigo de mi enemigo se vuelve mi amigo. Eso no funciona. Porque estaría amparando a una cantidad de personas que le han generado mucho daño. Lo que tú decías esta mañana Michael. Estados Unidos es un país muy patriótico. Exageradamente patriótico. La gente ya lleva su país en la sangre. Demasiado. Por eso por ejemplo en el programa ese el precio de la historia. La gente cuida hasta lo mínimo de su historia. Nadie entiende como este norteamericano vendió a su país de esta manera. Si tú tienes razones de mucho peso para... De mucho peso, de mucho dólar. Para salir así, contra su país. Eso demuestra que el patriotismo también tiene un precio. Por eso mucha gente fue detenida por espionaje. Que vendían al país, ¿no? Bueno, hay gente que vende de otras cosas. Vamos a intentar con Lina. Chispita. Chispita. Hola, buenos días. Hola, Chispita. Otra vez, buenos días. Otro segundo intento. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, bien. Aquí ya llegando al local. ¿En qué parte vas en este momento? Cuéntale a todos los oyentes. Eso es el barrio León 13, creo. Sí. Ya casi llegando. ¿Cómo va todo? Súper bien. Y toda la gente que quiera las consultas con Lina serán en Venecia en un súper. La nueva súper sede en Venecia con la brujita Lina. Es en el mismo centro comercial, pero en el segundo piso, ¿cierto? Sí, es en el centro comercial Maicao. En el segundo piso vamos a hacer algo bien lindo. Bueno, ahí está para todos los oyentes. Chispita, un abrazo porque la señal se oyó horrible. Yo sé, un abrazo enorme para todos. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Invitación para todo el mundo ya a Wicca, la Escuela de la Magia. Esta noche hablaremos un poquito más del tema. Esto es una opción así de solo 15 días, no más. Esa es la edición del libro. Y pare de contar. Skype, buenos días. Bogotá, buenos días. Ah, primero por Skype y Skype, buenos días. Aló, ¿con quién hablo? Skype. Bogotá, buenos días. Buenos días, Omar. ¿Con quién hablo? Con Gustavo. Yo, Gustavo, ¿cómo va? Bien, Omar. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, sí, señor. Gustavo, el oráculo me dice una cosa que resalta automáticamente. ¿Usted me la quiere confirmar? Dígame. ¿Usted estuvo en un velorio hace poco tiempo? No, no, señor. Ah, ok. ¿Conserva algunos objetos de una persona fallecida? No, señor. ¿Seguro? Seguro. ¿Dónde vive? Señor. ¿Dónde vive? Yo vivo en Fundio. ¿En qué parte de Funza? En el centro de Funza, más o menos, hay como a tres cuadras del cementerio. El oráculo es una caspa. ¿Sabe qué resalta, Gustavo? Dígame, Omar. La muerte. ¿Usted veía a tres cuadras del cementerio, amigo mío? Omar, sí, pero hoy le estoy marcando de Bogotá. Estoy acá donde mi mamá. Yo vivo en Funza. No importa, porque es que es lo que hay en tu energía. Omar. Señor. Yo hablé con usted aproximadamente hace como 20 días. Yo le comenté que mi esposa se había ido, me había dejado con mis hijos. Sí. Usted me recomendó ir a la comisaría, ya fui mañana es la citación. Sí. Yo quisiera saber porque, pues, yo la vi a ella, ella no ha vuelto a la casa y mucha gente me ha dicho que ella tiene otra persona. Yo me tienen en un poco enredos la mamá de ella, me llama, me dice unas cosas, ella no dice nada, me dicen otras. Yo quisiera saber si ella realmente, o sea, ya tiene otra persona y yo tengo que salir, seguir adelante con mis hijos porque la verdad todos estos problemas me han generado más problemas porque yo me he dejado llevar hasta por el trago. Me ha generado problemas en mi trabajo y con todo el mundo. Porque es usted el que quiere, a ver, Gustavo, los dos habíamos hablado, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta mía, ¿cuál fue? ¿Usted golpeó a su esposa? Sí, sí, usted me ha preguntado eso y yo le había hecho que sí. Ok, una persona, a ver hermano, es que hay cosas de cosas. Hay presión que ejerce un hombre sobre una mujer a tal extremo que ella llega a decir, ya no puedo vivir más con este hombre y yo abandono a mis hijos. Porque la presión es muy grande. Sí. Y lo que tú estás diciendo, que estás haciendo, nos demuestra que hay una inestabilidad emocional en el caso tuyo muy fuerte. Mira lo que acabas de decir, Gustavo. Me dejé llevar por el trago, estoy teniendo problemas en mi trabajo, estoy en una confusión con todo el mundo, estás alterado. ¿Quién se necesita? Un poquito de serenidad y control en este momento de tu vida. Para eso está, no te puedo sugerir a ti hacer nada, porque hay niños menores de edad y en este momento el Instituto Colombiano de Estar Familiar debe ser quien se encargue de regular eso. Y ya después que tú tengas la posibilidad de hablar con tu esposa y aclarar las cosas. Pero mi pregunta es, ¿realmente ella ya tiene alguien? A ver Gustavo, yo no soy adivino, ni el oráculo nos dice eso, usted quiere escuchar algo para justificar otras cosas. Pero creo que una mujer que abandona un hogar, que abandona a sus hijos, está atravesando por un problema emocional muy tenaz para ponerse a obviar con un tipo cualquiera. Esa es mi sugerencia. Pero por lo que yo veo en usted, con todo respeto amigo mío, si esto es así, en un momento tan caótico de su vida para usted, para su esposa y para sus hijos, ¿qué pensaba usted de su esposa cuando su esposa vivió con usted? ¿Usted como que es una persona muy celosa y posesiva? Sí, sí, yo no se lo puedo negar, pues la verdad yo le voy a comentar a usted también que yo ya le voy a perdonar una infidelidad, pero prácticamente no la perdoné porque ahí para arriba pues siempre viví buscándola. Siempre que hay una infidelidad es mejor acabar la relación, siempre. Sí, eso ya ha sido lo mejor ha sido. Hombre, maneje las cosas con calma, espere un momentico, deténgase afán, pare el video de su cabeza, vaya a la comisaría de familia, por favor, primero piensa en sus hijos, hombre. Bueno. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, hombre. Chao, Gustavo. Una vez es causa de mucho dolor, el problema es que cuando el dolor se le devuelve a uno no le gusta. Mire, oyentes, por favor, ustedes tienen en las manos ese libro para ayudar a todo el mundo. Sí, señor. Venga, normalmente las consultas están entre 50 y 60 mil pesos, pero uno le sugiera a los oyentes, hombre, empiece de abajo, mientras va cogiendo práctica, va cogiendo experiencia. Voy a suponer que las va a cobrar a 30 mil pesos, dos consultas al día, ¿cuánto es? 60 mil pesos. Y va a trabajar todos los días, incluyendo el sábado y domingo, al mes, ¿cuánto es? 1.200.000. Perdón, ¿usted no sabe multiplicar, hermano? ¿Otro que no sabe multiplicar? 6 por 3, 1.800.000 pesos mensuales. Dos consulticas, 6 por 3, 18.800.000. Y que eso lo haga durante 5 meses. Y al cabo de 5 meses, atienda 5 consultas al día. Serían 150 mil pesos diarios, por 30 días del mes, 4.500.000 pesos en su casa. El libro trae todo para que usted lo haga. Ahora le voy a contar algo más. No es la plata, no es lo que usted se puede ganar con esto. Le quiero contar a todos los oyentes la tasa de desesperación en la humanidad, la tasa de suicidio, la tasa de separaciones. Mire, la gente, por ejemplo, en China, hay cafés donde la gente a veces siente hablar con las demás personas y hacer catarsis. Se necesita mucha gente que quiera ayudar a la otra gente. Los oyentes que me han escuchado durante muchos años, que ya tienen los demás libros, que han conocido de este programa, usted puede hacerlo, no vaya a sentir que no puede. Claro que sí puede, y lo vamos a apoyar para que lo haga. Y así me toca sentarme con usted a enseñarle, lo hago. ¿Cuál es la frase que tenía el libro ahorita? La que leímos. La frase que tenía el libro. A ver, en la época judía, existió un hombre que se dedicó a salvar judíos del exterminio nazi. Posterior se conoció como la lista de Childress. Él dijo una frase, en el momento en que se termina ya y llegan los aliados, y Childress sale con su esposa de la fábrica donde había salvado aproximadamente unos 1500 judíos. Childress coge el anillo que tenía y se pone a llorar. Coge el carro y se pone a llorar. Y le dice a la esposa, ¿pero por qué lloras si salvaste tanta gente? Childress le dice, no lloro por los que salvé, sino por los que me faltaron salvar. Este anillo hubiese sido cinco personas más. Este carro hubiesen sido cinco más. Y es cuando él dice esa frase célebre, que quien salva una vida, salva la humanidad. La lista de Childress. En las épocas antiguas, cuando Todd, el escriba de los dioses, que fue quien dejó las láminas del tarot, les cuento a todos los oyentes, este tarot es exclusivo, basado en una investigación que va a tener en sus manos. ¿Sabe cuántos años la investigación? Usted estaba muy pequeñito cuando empecé. 20 años, porque fue simultánea con Viaje al Apocalipsis. Este no es el mismo tarot que usted encuentra en la calle. Se va a sorprender. Ah, venga, le cuento a los oyentes. Fuera de eso, dentro del mismo libro, viene la explicación para que usted aprenda a interpretar los jeroglíficos egipcios. Para que usted compruebe lo que está leyendo. Viene toda la interpretación, cómo interpreta, qué representa cada símbolo egipcio, qué representa cada cosa. Es un libro bien completo. La invitación para la gente a partir de las 9 en punto de la mañana, Wicca, la escuela, la magia. Sky, buenos días. Sky, buenos días. ¡Vomita! ¡Buenos días! ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¡Con Judy! ¡Hola Judy! ¿Dónde andas? Acá en Cartagena, juiciosa, escuchándote como siempre. ¿Cómo está Cartagena? Hermosa, sol, sol fuerte y lluviecita por la tarde. ¿Me vas a llevar para Cartagena? Claro, vente para mi casa. ¿Qué? Tú no me quieres, siempre me haces el feo, pero está bien. ¡Ay! No me diga eso, porque yo sí lo quiero y yo lo escucho cuando puedo, pero sí lo escucho mucho. Mi niña, ¿cómo vas? Me hace reír cuando me dices, pones a voz sensual. Entonces yo, siempre me robas una sonrisa con eso. Esa es la idea, robarte una sonrisa a ti y a todo el mundo. ¿Cómo vas, mi niña? Omítala y voy con mi negocio de mis zapatos y bueno, esperando los clientes. Chica, por favor, ya hable con Sandra. Tú tienes un huequito en la página de www.radiocronos.com para que coloques un link de tus zapatos, coloque la fotografía de tus zapatos, hay gente en Bogotá que los quiere. Sí, es que me, mira, los puse en mi Facebook y hay gente en Bogotá que me dice que sí, que cuánto valen, pero como hasta ahí, pero en concreto, concreto, no, no me ha salido nada. Mi vida ve despacio, todo negocio requiere de tiempo, hay que colocar. ¿Qué zapatos son? Yuri, ¿qué zapatos son? Mira, son zapatos deportivos de marca Adidas, Nike, bueno. ¿Para hombre o para mujer? Para hombre y mujer, lo que me pidan. Ok, necesito unas botas negras deportivas, ¿qué tienes? Necesito una bota de yo, de Yaco, de Nolo, hueco. Con ese vendedor te va a ir muy bien. Te compro ya mismo. Tengo vendedor. Hueco, Yumi. Señor. Alístame unas botas, mejor dicho, hablamos ahorita, yo te voy a comprar las botas Reboot para mí. Ay, Omita, gracias. Y lo voy a, un besito. Mira, ¿sabe qué? Voy a hacer que todas las niñas de la oficina te compren zapatos hoy mismo. Ay, Omita. Mira, te voy a decir una cosa, mi, 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 mi correo en Gmail es arroba. Mi vida, yo no he sido de los correos, llámame a la oficina 616-7830 y cuadramos la compra. Bueno, vale. Omita, me da una pregunta. Señora. Ay, mi oráculo. Tu oráculo está muy bien, tú sigues igual que la semana pasada, no presiones el oráculo, vas a irte muy bien, dedícate, cómprate el libro de tarot y ponte a trabajar allá en Cartagena. Ay, Omita, tengo, tengo el oráculo, tengo ese, ese brujito en mí. Todo el mundo lo tiene, absolutamente todo el mundo. Cuando tu hijo está triste, está llorando, ¿tú qué haces, Yuli? Lo beso, lo abrazo. ¿Y qué más le dices? Que lo amo mucho. ¿Y qué más le dices? Que no se preocupe, que todo va a salir bien. Que no llore, que, yo le digo, no me gusta verte llorar, ya. Ok, eso que acabas de hacer con tu hijo, es lo que vas a hacer con todos los seres humanos, a través del oráculo. Es aprender a tocar el alma. El oráculo te muestra el camino, te muestra por dónde es, y te da la sabiduría para hacerlo. Te cuento, mira que yo compré el libro, no, me regalaron el libro, el testamento del demonio. Y ese libro se me ha perdido, o no sé si fue que yo lo dejé en alguna parte, y yo quiero recuperar mi libro, pero no sé si por alguna cosa así mágica, yo pueda recuperar mi libro. Llámame a la oficina y te cuento, chau amor, cuídate mucho allá en Castajena. chau, ché para ti, para Michael. 8-17, y la brujita Lina hoy, allá arreglando la nueva sede, ya les cuento a los oyentes, ella es experta en masajes ayurvédicos, todo lo que tiene que ver con la relajación del alma, y allí van a tener curso las personas de orientación, para que puedan comenzar a trabajar con el tarot, cómo lo logran, cómo lo hacen, cómo van ubicando las cosas. Igual con Michael, igual con Junior, esto no es donde están ustedes solos, aquí estamos todos. Sky, buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Roxana. Hola Roxana, ¿cómo vas? Ahí, más o menos. ¿En qué parte del mundo estás hoy? En Italia. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo van tus cosas? Cuéntamelo todo. Sí, un poquito mejor. Me alegro mucho por ti. Entonces, me puedes decir, hola, te puedo decir, te puedo decir, el oráculo es lo mismo de la semana pasada para ti. Roxana, el oráculo es lo mismo de la semana pasada, pasada para ti. Igual siempre, era mí. En este momento no, porque en este momento tú sigues por lo mismo, no se presenta un cambio exhaustivo, por una sola razón. Mira, si tú no tomes decisiones y cambies la dirección de tu vida, el oráculo va a seguir paulatinamente casi igual. Eres tú la que construye y crea tu destino. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Buenas. Maestrío, ¿me puedes ayudar para una suerte, algo? Te toca que me mandes una fotografía descalza. Ya. Pero tu suerte, tú tienes, tú tienes mucha suerte, lo que hace tu mente es negarte las posibilidades a ti misma. ya habíamos hablado de esto, ahí con Sandra, ahí con Sandra, a través de www.radiocronos.com.com. Ocho de la mañana, ocho de la mañana, ocho de la mañana, veinte minutos, invitación para todo el mundo con Michael, Michael no ha hablado ahorita porque estoy, tenemos full llamadas, se está acá pegado al chat, mire, todo el mundo está elaborando para todos ustedes, y la invitación para toda la gente, donde Michael a partir de la una, donde Junior, quienes quieran consulta conmigo, mañana y el jueves estaré atendiendo en la calle ochenta y cinco, invitación para todo el mundo, pues el tiempo mío es muy pequeño, como ahora ya la brujita Lina, nos toca esperar un tiempo para seguir volando, no se puede volar en este momento, ¿se dio cuenta del accidente de los dos avionetas en Guajira? Donde los aviones sí. Se estrellaron en el aire, eso obedece por las corrientes de viento que hay tan peligrosas en este momento, entonces eso está quieto, así que todavía el jueves me encuentra. Sky, buenos días. Hola. Hola. Vámonos para Bogotá, Bogotá, buenos días. Omitar, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Flor Alba. Hola Flor Alba, buen día, ¿cómo estás? Bien, sí señor, Omitar me regala mi oráculo. ¿Tú de qué signo eres? Acuario. ¿Por qué estás tan triste? No, no triste, no. ¿Segura? Bueno, qué bueno, son tantas cosas que... ¿Para qué me dices si yo te digo y tú me dices no, yo es así? Bueno, sí, sí. Tienes el corazón apichurrado. Sí. Artísimo, arrugadito. Sí, 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 es verdad. Y si te sigo hablando van a brotar unos lagrimones grandototes de tus ofitos. Yo trato de no, yo trato de no, yo quiero hacer, trato de hacer todo lo que Omitar dice, las sugerencias que me da y todo eso, pero pues siempre duele, duele. Amiga mía, pero ¿qué hacemos? Uno tiene que fortalecer el espíritu entre el dolor. Sí, sí, eso sí es verdad. Chica, lo que le estaba diciendo a Roxana allá en Italia, te lo digo a ti, mientras tú no cambies contigo misma la perspectiva de la vida, nada va a cambiar. Ajá. Eres tú la que tiene que tomar decisiones y te va a doler. Sí, sí. Y un rollo de papel higiénico no te va a aguantar para las lágrimas, no te va a alcanzar para las lágrimas, pero te va a tocar. Pero no creo, Omita, que ya aprendí a no llorar mucho. Entonces ahora te quiero como una leona fuerte y colócale mucha fuerza a tu vida y toma decisiones asertivas. Sí, señor. Te quiero mucho. Gracias, igual Omita. Cuídate. Bueno, chao. Skype, buenos días. Skype. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Linda, de Pensilvania. ¿Cómo estás, Omita? Hola, Linda, buen día. ¿Cómo sigue Pensilvania? Ah, bien, por aquí mucho calor. Qué rico, ¿cómo estás tú? Pues bien, bien, Omita, bien. Tienes una energía muy bonita, eres una persona muy especial, muy caliente. Tienes una energía muy calismática. Tienes gran fuerza. Hay un recuerdo del pasado que te causa muchísima pena, dolor y daño. No sé qué pasó en tu vida, pero el pasado te atormenta una cantidad enorme. Fuera de eso, hay unos buenos proyectos que se van a convertir en realidad. Ay, qué rico. Si puedes hacer un cambio de habitación, sería benéfico para ti. ¿Cambio de habitación? Sí. ¿A qué te refieres, Omita? ¿A cambiar los muebles, etcétera? Trata de cambiar, no solamente donde vives, sino cambiar cómo vives. Ah, entiéndase. Ay, Omita, gracias, Omita. Y por favor, señorita, a partir de hoy se pone la ropa interior al revés, los cucos al revés todos los días. Ah, bueno, pues sí, señor, lo haré. Nadie se va a dar cuenta, solo tú, pero eso te va a ayudar a que tengas más luz, más energía y más buena suerte. Ay, Omita, gracias, muchas gracias, Omita. Hazme un favor allá desde Pensilvania, en los Estados Unidos. Sí, señor. ¿Tú ya hablas inglés? Sí, señor, ya hablo inglés. Ok, entonces en inglés despide este programa para todo el mundo. Haz de cuenta que eres la manager de este programa y vas a despedir el programa para toda la gente que te escucha en todo el planeta Tierra. Tú dices en inglés, desde Pensilvania para todo el mundo, los acompañó y tal, y Pascual, y ya, hágale pues. Ok, desde Pensilvania, a todos, a todo el mundo, nos agradecemos mucho y esperamos que nos vemos o que podamos hablar con ustedes.